Soy el Dr. Bon, el día de hoy tenemos un pequeño video acerca de cómo realizar un punto simple de práctica y un punto Sarnoff o colchonero. Nos acercamos, el material que vamos a ocupar es un bastidor que puede ser de madera, de plástico, de la medida que ustedes quieran, y podemos usar manta, aunque cualquier otra tela es útil. Primeramente tenemos que doblar nuestra manta de forma que dejemos un turco en medio y colocarle el bastidor. Este bastidor ya está montado para ahorrar tiempo. Bien, no es necesario completamente que el surco quede a la mitad del bastidor, puede quedar hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ocupar una aguja de práctica, hilo de práctica, vamos a ocupar un portaagujas, una pinza de disección sin dientes en este caso, y vamos a ocupar unas tijeras mayo rectas. Recordamos que las mayo curvas son para cortar tejido y las mayo rectas son para cortar material. Lo primero que hacemos va a ser tomar nuestra aguja, la tomamos a la mitad para montar nuestro hilo. Ok, es importante que sea aguja de práctica. La forma de montar el hilo es pasándolo por abajo, justo entre la punta de la pinza y la aguja. Vamos a presionar, pasa el primer orificio, las agujas de práctica tienen dos orificios. Presionamos un poco más y pasa el segundo orificio. Salamos el hilo y volvemos a pasar el extremo corto por el primer orificio y está montado nuestro hilo. Ok, tomamos nuestra pinza de disección, recordamos que se toma como si fuera un lápiz y nuestro portaagujas. Ok, vamos a comenzar a hacer el punto simple. Comenzamos del extremo que ustedes quieran, puede ser el extremo distal o el extremo proximal. En este caso lo haré de distal a proximal. Tomamos un extremo de la manta, vamos a meterlo aproximadamente entre medio y un centímetro de distancia de nuestro borde. Ok, introducimos, es importante el movimiento de la muñeca, ok, para facilitar que la aguja pase sin lesionar los tejidos que se encuentran debajo o que se encuentran enfrente. Ok, una vez que pasamos toda la aguja, vamos a volver a mostrar, a exponer o presentar el otro extremo de nuestra manta. Hacemos lo mismo y movemos la muñeca, no olvidemos mover la muñeca. Ahora tenemos nuestro hilo que ha atravesado las dos partes, dejamos un extremo discretamente corto para que podamos hacer el nudo. Ok, cerramos la pinza, no es necesario cerrar la cremallera, esta parte se llama cremallera, ok, no es necesario cerrar la cremallera. Ahora, vamos a dar un par de vueltas sobre la punta de la pinza, uno, dos, tomamos el extremo, tiramos de él y traccionamos, ok. Una vez que traccionamos no es correcto que se frunzan los bordes de nuestra herida imaginaria. Ahora que hacemos esto, vamos a llevar el extremo corto hacia el otro lado y el largo hacia donde estaba el corto, esto se llama cuadrada de nudo. Las primeras dos vueltas las dimos hacia adelante, de esta manera, uno, dos. La segunda vuelta va a ser hacia atrás, una sola vuelta hacia atrás, tomamos nuestro extremo, lo volvemos a pasar y listo. Y la tercera vuelta va a ser nuevamente hacia adelante. Es importante que las vueltas sean una hacia adelante y la otra hacia atrás para que nuestro nudo quede fuerte y firme. Para cortar nuestro hilo, vamos a tomar de medida la base de la tijera, traccionamos los dos, apoyamos en el borde superior del nudo el extremo de la tijera y cortamos. Si nosotros hacemos eso, nos podemos asegurar de que todos nuestros nudos tengan el mismo tamaño de hilitos y no nos queden unos con los hilos más largos que otros. Bueno, vamos a hacer ahora el punto colchonero o punto de Sarnoff. Y bien, vamos a comenzar igual. Ahora, este punto es discretamente más complejo que el anterior. Es fácil, recuerden esto, lejos, lejos, cerca, cerca. Lejos, lejos, cerca, cerca. Vamos a comenzar exactamente igual que como lo hicimos, con la pequeña diferencia de que lo vamos a hacer un poco más lejos. Comenzamos igual, recuerden, movimiento de muñeca. Un extremo a la vez, no tomen los dos extremos juntos, un extremo a la vez. Volvemos a sacarlo del otro lado. Y ahora que tenemos los dos lados, podemos darle vuelta a la aguja, ya sea manualmente o lo podemos presionar contra nuestra manta para que se dé la vuelta. Una vez que hicimos eso, nos vamos a acercar. Recuerden, dijimos lejos, lejos, cerca, cerca. Lejos, lejos, cerca. Y ahora cerca del otro lado. Cerca, cerca. ¿Ok? Y listo, nos quedan los dos extremos de un solo lugar, donde comenzamos. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en el nudo anterior. Vamos a tomar el extremo largo, dos vueltas hacia adelante. Una, dos vueltas hacia adelante, tomamos el extremo corto, tiramos de él, apretamos que no se frunza. Cuadramos el largo hacia adelante y el corto hacia atrás. Uno hacia atrás. Y uno hacia adelante. Y eso es todo. Bueno, gracias por escuchar, gracias por ver. Que tengan una bonita tarde.